El día de la mañana, el único detalle que se cayó Me fue llorando, y mi corazón Y su pedida grita su perdón No supe cómo le hice Me hiciera todo un fin y mucho más Hablo de un tonto, hay un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Ay, de este año tengo tanto Más que nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que te ha ido para nunca más volver Y te has ido para tu amor volver chiquitita Siempre le pasa eso cuando señala que sabía ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! No supe cómo le hice Me hiciera todo un fin y mucho más Hablo de un tonto, hay un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí ¡Ay, me extraño tanto! ¡Ay, me extraño tanto tanto! ¡Más que nada puedo hacer! ¡Sé que ya le hice daño a mi amor, que te ha ido para nunca más volver! Hoy me extraño tanto, tanto Más que nada puedo hacer Sé que ya no le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver 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 ¡Ey! 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 Que su vida te esg visitor Y hoy Te vuelvo mejor Amor Te mi 꿈care que la� disruptiva Su sonrisa Y la luz de su mirada No es necesario que detalles me lo digas Y está muy claro que tú eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta, que no te juegues conmigo Basta, yo confío por leerse mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirle a mi amor Adiós y mi vida Y no te bastó dejarme ingrata Y no te fuiste escobando Y no te gustó dejarme ingrata Y no te gustó dejarme ingrata Y también nunca pueda olvidarlo Mi luz iba atractiva en mi conciencia Pues te vi lo mejor que pueda haber Puedes estar en detalles de la vida Y está muy claro que tú eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta, que no te he escobido Basta, que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Y no me queda otro camino Tengo que decirle a mi amor Basta, que no te gustó dejarme ingrata Basta, que no te burles de mi amor Basta, que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirle a mi amor Basta 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 Y yo te doy como es Eso Y vamos a ver Queremos más barriguitas Queremos más barriguitas Y eso Y ella le go Basta Fíjese en mí Momentos tan hermosos, tan presentes Imagen bien grabada aquí en mi mente Poder Esa que ha transformado junto a mí Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Te esperaré solo el día Te gritaré que es mí A esta soledad A este vacío Que no me deja de hablar Te esperaré Te esperaré solo el día Te esperaré solo el día Te gritaré que es mí A esta soledad Que no me deja de hablar Que no me deja de hablar ¡Eso! ¡Así es que vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tiene gente que está reanimada en este palacio Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango las has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango las has echado Dímete mucho amor Tóqueme esa luna Por si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Por tu separación y tu hipocresía al fango las has echado Por tu separación y tu hipocresía al fango las has echado Y tu hipocresía al fango las has echado